a los diputados, diputadas, y diputades, y público que nos acompañan. Ciudadana doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores, Secretaria de Salud y Directora General de Servicios de Salud de Veracruz del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago saber a usted que el término de lo dispuesto por el artículo cuarenta y de la fracción vigésima primera de la Constitución Política del Estado, se encuentra obligada a decir verdad en la información que rinda, que en caso de conducirse con falsedad, podrá hacerse atendido a las sanciones penales o administrativas a que haya lugar. Acto seguido, pregunto a usted, ¿protesta usted decir verdad en cuanto a la información que proporciona y a las respuestas que emita a partir de los cuestionamientos que formulen los integrantes de este congreso? Sí, protesto. Puede tomar asiento. Gracias. 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 Gracias.